Bueno, pues estamos con el protagonista del partido, estamos con Jun, lo primero de todo. ¿Qué sabor os deja este empate a uno aquí en Murcia? Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pues un poco sabor agridulce porque la verdad que hemos trabajado bien y al final hemos tenido para, aparte de empatar, pues hemos tenido para ganar. Pues un poco sabor agridulce, pero me quedo contento de haber trabajado hasta el final y con empate. Si estás aprovechando los minutos que te está dando el míster, estás marcando goles, me imagino que a nivel personal también satisfecho y contento, ¿no? Sí, yo trabajo por el bien del equipo y pues el rato que salga o los minutos que tenga, pues voy a aprovechar lo máximo e intentar ayudar lo máximo al equipo. ¿Un empate que a qué sabe? Porque la verdad es que estáis en una zona, a lo mejor hay un poquito baja de la tabla clasificatoria, pero a qué sabe este punto, sobre todo ir cogiendo confianza poco a poco, ¿no? Sí, aunque nosotros siempre intentamos ganar, pero bueno, hoy ha tocado empate, pero bueno, nosotros seguiremos trabajando para ganar. Háblanos un poquito del gol, porque ha sido un auténtico brazo, lo tenías ya en mente que le ibas a pegar a puerta, ¿cómo ha sido? Bueno, cuando al principio iba a centrar a los compañeros, pero luego vi al portero que estaba adelantando un poco, pues decido a tirar y cuando decido, pues con confianza y también he tenido suerte de que haya salido muy bien. ¿Eres especialista balón parado? ¿Te gusta el lanzamiento de faltas? Bueno, yo puedo tirar, pero tenemos varios lanzadores que también pueden tirar muy bien y estamos todos para poder tirar la falta, el balón parado. Bueno, un punto, Junque, que hace lo bueno en casa el próximo fin de semana ante el Estepona, ¿no es ya importante el sumar de ataques en casa? Sí, claro, nosotros la semana que viene, bueno, esta semana a trabajar duro para poder ganar a Estepona en casa con los aficionados y bueno, seguro que ganaremos.